Música Ay, quédate, hoy no vayas al colegio Quiero seguir a tu lado amor, chumar el nectal de tu flor Quiero meterme en tu pecho, hacerte más mía Disfrutemos todo, hoy es nuestro día Quiero meterme en tu lecho, hacerte más mía Disfrutemos todo, hoy es nuestro día Música Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho Habitación a media luz, solito, solo tú y yo Ay, para hacerte el amor, hasta que salga el sol Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho Te compraré un apartamento con toda su decoración Y que únicamente tenga una sola habitación Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho ¡Ají! Música Música Ay, llévame, ay, llévame contigo y con siempre Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello De corazón te quiero Oye, bombón Música 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 Música